Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa En este video regresamos, nos habíamos dado descanso en esta sección de Asesoría Empresarial unas semanas de que hemos vuelto a seguir con las temáticas que de alguna forma ayudan a las empresas Vamos a hablar en este video de 5 tips para lograr el control y mejora continua de los procesos Vamos a mencionar 5 tips de los cuales podemos tomar a consideración para mejorar de alguna forma la eficiencia de los diferentes procesos ¿Cuál es el primero? Vamos a empezar con uno de los que considero que son más efectivos a la hora que se aplican este tipo de tips El primero es identificar adecuadamente los procesos a mejora A veces las organizaciones quieren hacer mejoras y es algo natural y normal Pero no tenemos claro cuáles son los procesos que debemos de mejorar Ahí es donde se acompañan algunos de los videos que hemos desarrollado Tenemos que tener identificados aquellos indicadores que nos van a dar como valores de cómo se están comportando los diferentes procesos Y claro, al tener un histórico podemos definir bien el proceso A o el proceso C o el proceso D Necesitan entrar en este círculo de mejora Esa es una de las alternativas O sea, que la data, ¿verdad? Ese es algo que debemos de considerar y tener dentro de los elementos que nos van a permitir identificar de forma adecuada cuáles son los procesos a mejorar Como algunos elementos, pero ahí pueden venir inspecciones, auditoría o otro medio que nos puede dar información sobre cómo los procesos están comportando Número dos Formar equipos de trabajo de alto rendimiento Ojo, y esto hay que tener mucho cuidado A veces conformamos equipo En el sentido de meter solamente por llenar un cupo, un grupo Pero sin haber identificado las características de ese grupo O sea, analicemos No es lo mismo Querer interpretar un proceso Sobre una persona que desconoce totalmente lo que se realiza en esa área Entonces, si yo tengo personas de alto rendimiento Me va a ayudar a identificar de una manera más clara Algunos elementos de los diferentes procesos Entonces, hay algunas características Que hay que Digamos Fomentar en los equipos Que es La gestión de cambio O sea, hacer todo aquello en función de que los cambios me van a llevar a una mejora La experiencia en el proceso a tratar La gente involucrada en los equipos debe conocer Tiene experiencia en el proceso Porque si no, no me sacan de ninguna De ningún problema Y además, el liderazgo y la empatía Se necesitan personas que sean líderes No personas que al final no me van a generar nada productivo Dentro de lo que al final Es uno de los objetivos de la gestión De formar equipos de trabajo Este es el número dos Número tres Utilizar las metodologías y herramientas más adecuadas Que en otros videos hemos visto Como cuáles Para hacer un recordatorio Por ejemplo, diagramas de causa-efecto O Chicago O diagramas de espina de pescado Diagramas de pareto El brainstorming O lluvia de ideas Y diagramas de flujo O diagramas de actividades O otro tipo de herramientas Que me puedan ayudar Dentro de las metodologías Para hacer un análisis más proactivo Sobre el estudio de los diferentes procesos Y esto, no le doy más No me meto más de lleno Porque ya hay videos Que incluso en el canal Ustedes pueden ir a revisar A acordarse sobre lo que hemos hablado En cada uno de los diferentes temas Número cuatro Mantener el compromiso de la alta dirección Y esto es importante Si, digamos, los que llevan la batuta de una empresa Que son los representantes Los líderes Podríamos decirle los capitanes De una organización Son los que deben de tener más claro estos cambios ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos son los que ayudan a gestionar No es nadie más Que gestiona mejor que ellos Ellos son los que mueven dinero Herramientas Recursos Ellos son los que deciden Y son los que de alguna manera También ayudan a que el personal Tome conciencia Y a la vez Vean Que están tomando protagonismo Como alta dirección Así que Ese es otro de los aspectos importantes Que debemos de considerar Dentro de los tips Para lograr El control y la mejora continua De los diferentes procesos Y número 5 Este es el último No por eso es el menos importante Todos son importantes Realizar reuniones periódicas Cuando se está dinamizando La mejora y el control continuo De un proceso Debe de haber reuniones Ojo Pero no cualquier tipo de reunión Deben de ser reuniones orientadas Hacia lo que A cumplir los objetivos Sobre la mejora Que se quiere realizar Ahí es donde Debemos de considerar Este Por ejemplo Ciertas condiciones Como Evaluar la agenda O sea Una agenda estructurada Para que sea ordenada La reunión Y no perdida de tiempo De determinar el tiempo suficiente Para aclarar Debatir O sea Establecer un tiempo A las reuniones No es posible pasar reuniones De 10, 12, 14, 16 horas Que al final Lo único que hacen Es cansar mentalmente Y físicamente A los involucrados Y como último elemento Dentro de realizar reuniones periódicas Podría ser Revisar Lo que está sucediendo En la empresa Y el equipo O sea Ir evaluando los resultados Que se van obteniendo En las diferentes etapas De la mejora De los diferentes procesos Y de esta forma Así de una manera bien fácil Y sencilla Pues hemos tratado de Aclarar 5 tips Que van enfocados A mejorar el control Y mejora continua De los procesos En cualquier organización Así que si les gusta el video Por favor Darle click A la campanita Para que les llegue La notificación De los videos Que estamos desarrollando Los días Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Además de compartirlo Darle like Si les ha parecido este video Y escribir en la caja De comentarios Cualquier tema Observaciones De mejora Lo que ustedes quieran Apoyarnos como canal Y que con gusto Estamos En la plena Digamos Garantía De querer ayudar De querer dar Algo nuevo A las empresas Y usar esta herramienta Como es Canal de YouTube Para facilitar La información De mi parte Agradecerles Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!